la realidad del país no está para comprarla con un juego de muñecas dura crítica de maría fernanda cabal por vídeo de presidencia múltiples reacciones generó en las redes sociales un curioso vídeo publicado en la cuenta de tiktok de la presidencia de la república con el que se anuncia la visita a san andrés del presidente gustavo petro que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de julio día de la independencia en el clic titulado ya sabes qué hacer hasta 20 de julio que tenemos un plan para cuando salgas a ver hasta barbie se toman imágenes del tráiler de la película protagonizada por margot robert y ryan gosling que será estrenada esta semana en el material audiovisual se puede apreciar a la muñeca de mattel junto a quien y posteriormente se ve al presidente gustavo petro y a la vicepresidente francia márquez este lunes la senadora maria fernanda cabal del centro democrático crítico con dureza el clic y aseguró que la realidad del país no está para compararla con un juego de muñecas al tiempo que cuestionó el gobierno por el pago para utilizar las imágenes de la película el gobierno pagó por el uso de imágenes de barbie no es esto detrimento la realidad del país no está para compararla con un juego de muñecas aquí siguen las masacres secuestros y extorsiones manifestó cabal en twitter